...o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportar una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible a un esperador bajo ningún pretexto que no sepa volar. Si no saben volar, quién es el mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.